tema del mensaje que ahora es para la elegida esposa es solamente para mí la elegida esposa es solamente para mí chaymán también castanen o que hoy en que más o temen canje o que david david punta vicaré más rápidamente ayer canje me suvar mitaka monar canje me es que no hay un recuspa y chay wasa pika kutin campak sungito piminir canje kai minyuka paka aje kaitami munana kai minyuka paka lo mejor kai minyuka pakao saib ayer canje me mana ricos canje chau ciego mana ricos canje chau y isa mana ricos canje chau turba dorspi sino dios kushka nyau yumi kiki war mitricks pagamunas canje y chay wasa pika rápidamente es para toda la vida mana kai kiki warmika kisa pasacho mana wata pasacho mana pizkin sawata wasaka papi mami con suedros new cami kamirini kai warmita kamananito congecho ajipi causa angapak piz kushikuspa causa angapak piz wakai wakau sangapak piz bendición pikao sangapak piz necesidad pikao sangapak piz fracasso pikao sangapak piz rimas kakao sangapak piz finis kakao sangapak piz kambak kiki warmita agrashkaman taka kankaka unangka negringi me nyuka warmika nyuka kai pachamanta chingarina oras kamami nyuka kai pachamantaka nyuka warmi mamtaka mana lato ya sacho kuyasami kuidasami puksasami wakasami konguri shami ayuda shami perdona shami ikusichi shami chai pungmi angshkang es para toda la vida chai kai manintak asasado bien bien as hecho bien esta bibla ning nishpa mana kariya kao si toko chik chuna chwa kiko siyempre mechang kawa ko na takchiri no sito papitos niya huisho yukpika ay chayari kip samong mawawas chay chakanchu wawas rukotaps ay chanang ma ya harikang ma yu ya ching ma mu nanang ma sacho kiko natcho amki biki to pero funciona kuma natcho kaya bonita nyuka tab shri kwa kya ala khat kus nyuka pashlami ga nini rik hihihi entonces chay kimi mato asi chubia asi chubia asi yemi david kanbak kweishka kanbak monas kwa mika dios puñam bop segorumi ma nishkang siyep segorumi kongor shkang posiblemente kanbak tiyashka tiempo tihkpika posibleng si orkumu juhk shkangimi mejor elegida mejor elegida para mí mejor elegida para mí mejor elegida para mí así estamos ¿no es cierto? la dola chaki cascan dedo es cascan chetakam y achangui ¿no es cierto? ya oícito ala jatamonangui mucha nangui con ella me gusta señor cuando baja la estrella al piso para dar gracias ala jatamonangui ala jatamonangui no oscuro por el modo como regresa como regresa ala jatamonangui 1 en el ala jatamonangui cuando regresa y has hecho has alcanzado has alcanzado el favor del Señor has alcanzado mejor esposa es para mí mejor marido es para mí carne de mis carnes hueso de mis huesos este es varón y varona para toda la vida bendito nombre Jesús si ya tienes esposa escúcheme si ya tienes esposa si ya tienes marido deja los amigos deja las amigas se acabó hoy hoy se acabó terminó ahora que toca hacer mi esposa mi esposo los dos juntos a calentar el motor está bien nos están enojando después de matrimonio cuando se han enojado me pide perdón si que más me dice mejor hecho mejor bendición si si blanca blanca hermana blanca ¿Qué es lo que se hace? He hecho esto. Si lo sabía, si los hechos, los siglos, los miembros, las mujeres, 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 las miembros, y mi mamá, se ilusiona a mi papá. El amado en un corazón. El amado en un cantante. Aleluya, fuerte aplauso Número uno rápidamente ¿Cómo mantener en la vida matrimonial? ¿Cómo mantener? Guarda tu amor Proverbios capítulo 5, 16 Guarda tu amor Solo para ella Escucha David Escucha atención Más de noche de conversar Proverbios 5, 16 Guarda tu amor Solo para ella No se lo des A ninguna otra persona Cuidado David Vas a vender al vecino Porque los ayudantes Están atrás de usted Quiere ayudar Si usted te descuida Y hasta otro dice Blanquita Podemos conversar Puedes darme Número celular Para llamar No más quiero No te voy a molestar Pero el diablo Está manejando De esa manera Guarda Guarda a tu esposa Cuida a tu esposa Ame a tu esposa Es mejor bendición Para Dios Es mejor para Dios Verso 17 Verso 17 No compartes Escucha Verso 17 Estás en la Biblia 5, 16 Vamos a ver Verso 17 No compartas con nadie El gozo de tu matrimonio No des a otros hombres Por favor Estás en la Biblia No compartas con nadie Estás en la Biblia Estás en la Biblia Estás en la Biblia Durmi con Yacambia Nata Yacambia Nata Yacambia 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 Imaninc Amapimu Kongi Nika Biblia Amapimu Kongi Amapimu Buenos días, ¿está atendiendo o está dormida? ¿No está dormida? Bueno. Vale, a su marido, no te descuides de atender, no te descuides, arréglate bien, cuando tu esposo, cuando tu esposo va a trabajar, regresa, usted arréglate bien, bañate bien, perfúmate bien, esté esperando listo para la noche, comidita listo, en la mesa, preparado, caliente, usted va a aprender que comida le gusta, prepare eso, cuando llega diga en la puerta de su casa, diga mi amor, bienvenido, buenas noches, bien mi rey, mi tesoro, mi amado, mi cuchi cuchi, vente acá, acércame por favor, aquí estoy lista, cuando acerca, una mochita, que rico eres, parece trajiste mil de abejas, que sabroso, mi amor, ¿en qué te puedo atender? ¿Cama o mesa? ¡Ay, ay, ay! Atiéndele bien, atiéndele bien, abrácele, caliéntele, dígale mi amor, ¿por qué estás triste? mi amor, ¿por qué llegaste amargado? ¿por qué estás enojado, mi amor? cuéntame, soy tu esposa, soy tu amada, quiero orarte por ti, siéntate, ponte de rodillas, mi amor, yo quiero estar contigo, yo compré con gran precio, con mi oración, con milágrimas, te oré, te lloré delante de Dios, eres mi amor, abrázale, ore con Dios, con Dios, y juntos, vívale, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud, bendita entre las mujeres, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud, bendita sea tu esposa, 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 manas y cuerpo de animal hay happy me quitas me corinpas a chinchas can solo me cobringica can solo ilado topa gringica can solo amigo na kushiko gringica warmika paisa tis huacana derecho charing kakirina derecho to charing kak suprina derecho to charing kak wikichita na derecho charing kak kakosito imamantamana posan imamantamana apajin imamantamana teharin paisa puringa kasaraiska urspika iskigul dormir kan chika konek wasapura durmen chika transporte de carga durmen chika asi chokiks david amale soktuwarmi kuna chora chiska rikusas kank kak chivarmi tamuna chaitavsi asi chora chik zapato chik shuwarmi kuna napu rante perdone david shuwarmi kuna rante chik zapatos kak kanka chaita yasi rante chik tako de 5 metros de alto 10 metros de alto chik ay si chayka punta dedo puringa chaypeke sube baja sube baja puringa edelgich chayme mejor sea seguro de si mismo tenga seguro seguro kak guarmi hermana blanquita sirva lo mejor solo para ti no para los extraños no para otras mujeres usted es propietaria usted es la esposa propia así que siga bendecida bendiciones número 2 la buena esposa edifica su matrimonio la buena esposa edifica su matrimonio más la tonta destruye el matrimonio termina matrimonio chayka imate dios puso a la esposa como ayuda idónea no demonia voy a coquichich para que el esposo sea fiel en el hogar sea fiel en el hogar el hogar Marisa Nenga, por ellos, Rosa, tengo hambre, espérense, acá tú también pues, estoy con los animales, estas horas llego, ves, brava, manawal, y tuña Brandica, demonios que me causan, esto es mejor, los dos, mujer, órate, cuando va su esposo al trabajo, ora, ponte de rodillas, sola, sola, a medianoche, levántate Blanca, órate, ponte de rodillas, clama por su esposo, él está durmiendo, pues te sigue orando, eso es lo mejor, bendición, edifica buena casa, toda la vida, por eso dice, la mujer sabia, edifica su casa, más la niña con sus manos de arriba, la mujer sabia, une a su familia, la mujer educada, junta a su familia, reúne a su familia, bendice a su familia. Mi papi, mi suegra, mi amada, mi hermosa, ven, tome asiento, sienta caliente, caliente ese fogón, ya voy a cocinar, papito, siente mi hijos. Ya viene tu papá, no sé para qué, venga también, algo ha de querer, Serio. Y tú, Ahora papá, mamá, con sueños bonitos sentados, Nacho. Más en la cacha un charengue. Primera vez y primer sacrificio, Nacho. Qué mala noche, tan sudor, Padre Lico. Ay, Señor. Punta oás, Nacho, a usted se da un sacrificio, Nacho. Dime un sacrificio, que es muy fácil. Duros, ¿verdad? Iba, está para el gangue. Punta oás, acá, no. La muna, Nacho, a usted se da un protector. Ay, ahí, tú botas lo mejor, zapatos lo mejor, ropa lo mejor. Ala, aqujuicio. Cuando Punta oás, acá, no, aguán, es un chico. Nunca, chas, de cargá, Nacho. Buda o no, dice, imá, tajunat, mañan, indir, carne, neocun, fran, maneoch, l'a, n'yout, imá, tajunat, kajunat, 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 kajunat. Kuna, kipakunapga kajunat, 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 kreunat. personas de mil doscientos personas esto ha sido la boda para dar a los hijos a la familia hermano 4 de la mañana 3 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana Para eso, nos van a estar con la puta. Porque si vio a la puta, te confeite y te inflaz one o las otras cosas, te confeite y te confeite y te refreses y te refreses y te refreses. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sais personas! Dígale, suedro ¿Usted trae llamas o yo traigo? Vamos a pedir llamas Y vamos a ser aparellados Y vamos a comer Toda la familia Yo traigo mis hijos Usted traiga tus hermanos Un banquete tan grande Para la familia El esposo debe ser líder espiritual En la iglesia El esposo debe ser el líder espiritual En la casa ¡Suscríbete! 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 y 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 aquí no hay nada no es cierto, aquí todos trabajan no es cierto, aquí todos altomandos también, gracias a Dios la Biblia dice voy a terminar el mensaje 1 Pedro 3, 7 vosotros maridos igualmente escucha, igualmente vivir con ellas, sabiamente no tonto sabiamente vivir con ellas no contra mujer, con ella que más dice dando honor a la mujer cuidando como vaso frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tenga estorbo no con ella no con una mujer aunque una mujer ese hombre es un hombre si no no con una mujer así si no no con ella si no no con ella si no si no si no blanquita en el show, todo está bien, no es cierto date cuenta usted con la vida de hoy y cuando vas a llegar a 45 años vas a dar cuenta que te duele, cabeza cuerpo o las rodillas ahí va a dar cuenta usted ¿sabes por qué va a doler? porque el no cuidó, porque el no guardó porque el hizo sufrir por esos llores y por esto te duele ¿no? si, no que te duele no te duele, no te duele a mi atraen mi atrae, nos da ¿no? 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 el morro en la voy a la canción ahora no ¿no? 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 ¡no? hijos ya durmió mi amor con horas por horas, diario en horas pasan horas tanto trabajo Señor así es la vida Dios me decía líder de mi cangue ore los dos vamos, camine haga las cosas bien hecho ustedes están casando yo casé una tristeza mía si yo quisiera conversar de mi matrimonio yo quisiera llorar a todos los varones más, más, más duro yo quisiera llorar en el mensaje la vida matrimonial mío es una lástima eso es una lástima pero Dios me cambió con mi propio sacrificio tuve que celebrar matrimonio yo no pide a nadie y no soy deudor de mi papi de mi mami no hice gastar ni ese tiempo ni un sucre yo no hice gastar por esa vez me hablo con mis hijos mi hijos digo que te he pedido a ustedes para celebrar matrimonio ¿he te he pedido alguna comida? no papi entonces vivan bien amen cuando van a visitar a su suegro igualito si es donde duele el pan para los dos una libra de carne para los dos si no van a dar no den a nadie pues tu esposa va a llorar porque no le bendice a papá no le visita visítenle cada día llámele diga papi mi amor ¿dónde estás? mi suegro ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? si tienes mucha confianza diga papi ya llego pelarás mi conejo por favor a carbón quiero para cuando mi hijo David para pasado mañana por favor conejo asado quiero solo las dos piernas quiero no quiero más así yo Por los hijos, a la vida. ¿Qué es eso? A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. no me hagana ganchi yucochika chaipe mi kajipurek pibes kai chukai pangmasa kai chukai paccato kai chukai posose churek ima lam kausan ima lam purek ima lam rimang ima lam saluda ima lam respeto kaisi kai wakona se iglesiap koshikosma kandami kai wakona se toke ajenishka, reksenaja rekonaja, aoyaya apajido, mamma apajido, mana jakechik, mana pandachi, mana mapayach, koshiko, chape yai to dios munechka, yai to dios kausita koshika, chašna kacho, buenos dias, dios bendes yacho